En este momento nos encontramos desde el peaje Los Potocos en la entrada de Barcelona y desde el día de ayer se suscitó una situación irregular en el municipio de Guante donde se estaba celebrando ya el concierto de cierre de estas actividades durante el azueto de los días de carnaval. Extraoficialmente se pudo conocer a través de las redes sociales que esta situación se generó desde las 10 de la noche, 10, 11 de la noche aproximadamente y se debía principalmente que en el estadio en donde se estaba realizando la actividad había quizás mucha más gente de la que se esperaba y que iban a acudir a este concierto de este cantante colombiano. Se pudo conocer que las autoridades policiales, Protección Civil de Guante, Protección Civil del Estado, los bomberos, también bomberos de la Universidad de Oriente prestaron apoyo durante la actividad. En realidad hubo un colapso temporal de la vía que comunica al estado Anzuategui con el estado Sucre. Esto fue por un espacio de aproximadamente tres horas hasta que pudieran solventar la situación. Se habla extraoficialmente entre unas 40 a 60 mil personas estarían en las inmediaciones de este estadio conocido como el Jesús Rizales de la ciudad de Guante en donde se estaba dando este concierto y por supuesto no todas podrían entrar. Estamos hablando de que el estadio tiene una capacidad aproximadamente para 20 mil personas y eran unas 60 mil las que estaban en las inmediaciones del sitio. Nosotros más adelante vamos a estar conversando con algunas autoridades sobre este tema y sobre otros también dándole ya el cierre a estos días de asueto de carnaval y por supuesto un balance en cuanto al dispositivo de seguridad y esta situación irregular que recordemos se presentó la noche de ayer en el municipio de Guanta, en la ciudad de Guanta, en el casco central en donde se estaban llevando a cabo los conciertos relacionados con estas actividades musicales que tuvo organizado desde el pasado viernes el municipio y la gobernación del estado en esta jurisdicción específicamente. Evi, se pudo conocer que esta situación se registró gracias en cierta parte también a las personas que se encontraban allí a través de las redes sociales pues se reportó esta incidencia. ¿Hasta el momento hay reporte de algún herido o alguna otra situación que se haya registrado como consecuencia de esta acción? Sí, Ingrid, recordemos que esto, todo lo que conocemos hasta ahora son informaciones extraoficiales que además dieron a conocer las personas que estaban en el lugar a través de las redes sociales. Se habla de aproximadamente 50 personas heridas pero esto no ha sido confirmado por las autoridades aún. Nosotros estamos esperando tener conversación o comunicación con algunas de las autoridades relacionadas con el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, y también con el gobernador del estado de Anzuategui, Nelson Moreno. Sin embargo, todas las, repito, todas las informaciones que tenemos son extraoficiales a través de las redes sociales. Las personas manifestaban también de que hubo algunas detonaciones y también perdigonazos, bombas lacrimógenas, pero todo esto es información que dio a conocer la gente que estaba en el lugar a través de las redes sociales. No hemos tenido vocería oficial por los momentos. Evi, hablando de vocería oficial, ¿se tendrá previsto la declaración por parte del gobernador o por el alcalde de la jurisdicción? ¿Cuáles son los pasos siguientes para tener un parte oficial de esta situación? Sí, nosotros, bueno, en este momento nos encontramos desde el peaje de Los Potocos, esto es en la entrada de Barcelona. Acá se tiene previsto una actividad, un despliegue policial que estará encabezando el gobernador del estado, Nelson Moreno. Nosotros estamos esperando a que él llegue al sitio. Ya se encuentran acá todos los funcionarios, como pueden observarlo a través de las pantallas de Globovisión. También se tiene previsto que el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, tenga un pronunciamiento en el transcurso del día. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes para llevarles a través de las pantallas de Globovisión todo este pronunciamiento ya oficial para confirmar qué fue realmente lo que pasó en esta situación, en este concierto, esta actividad musical que estuvo encabezada por algunos artistas nacionales, locales y que su principal atracción era el cantante colombiano Maluma.